Las y los consejeros se vayan tomando las decisiones adecuadas y entonces se reparte tanto la responsabilidad como los créditos porque yo también trato de no darme todos los créditos porque muchas de las decisiones más importantes las toman otros consejeros que están muy preparados, por ejemplo tenemos consejeros muy preparados en materia jurídica tenemos consejeros preparados en materia administrativa porque vienen del INE y luego otros que fueron consejeros municipales y por ejemplo tenemos a otros consejeros que ya fue presidente del instituto todos ellos han sido presidentes del instituto la consejera Alba y el consejero Sergio López entonces eso permite que haya un buen equilibrio en el consejo y la responsabilidad es repartida, ya no es una sola persona ante la sociedad todavía hay personas que piensan que todo queda en manos de un presidente pero no, ya aquí como se realizan las actividades a partir de comisiones y en las comisiones participan los partidos políticos y los candidatos independientes se van tomando decisiones colegiales en las diferentes instancias si es difícil, si es difícil pero la responsabilidad está más compartida y hay capacidad, es lo que yo veo, hay capacidad y conocimiento en la materia de todos nosotros para sacar adelante la elección y la chocolatina y le vamos a hacer un problema debido a hacer esa parte de los cuales son los chicos